bueno me viene con mi camarada el experto que conoce bien cancún y hoy nos venimos a isla mujeres pues para sacar tesoros buenos me tuve que meter al mar pero bueno empezamos bien guachen lo que acaba de salir aquí miren pasando el ferry y yo como a un metro de profundidad de repente si llegan unas solitas que hizo como me lleva el mar pero bueno miren salió este anillito ya bastante viejito por lo que se ve un poquito de arena incrustada pero no le veo sello y el color tampoco me convence algo me dice que hoy sí va a ser mi día y guachen lo que acaba de salir otro mendigo anillo pero prácticamente acabo de apagar la cámara me acabo de salir de allá me vine apenas arena mojada bueno húmeda y sale este miren este sí está súper viejo porque ya toda la arena la tiene ya incrustada en el metal así es de que este sí ya está medio ruponcillo yo pensé que roca era chiquito y vean este pequeñito que chulada de perrito su palcal dijo su madre miren ustedes saben a mí me da miedo el mar pero no la hagan que es la única manera de sacar buenas cosas ya me está llegando ahora sí al ombligo el agua y ya empiezo a sentir medio pero bueno miren acaba de salir una súper mega cadena tengo bien pegadita al cuerpo porque ya tengo gente atrás pero está muy brillosa la hija de satanás así es de que bueno es una medita de religiosa y diciendo satanás pero bueno vamos a ver si eso no es no creo porque ya le vi un poco deslavado ahí se ve dorado con plateado ahí dice que es muy mala señal puede que tenga un bañito no lo sé pero están saliendo muchas cosas dos anillos y una cadena en que será 30 minutos pinta bien pero bueno vamos a seguirle pues ya salió el primer diegazo para una agua de un litro al rato ahorita también tengo sed es tempranito viene súper temprano pero para el ratito al menos ya tengo quien me saci la sed y pues bueno no podía faltar el juguetito de algún niño distraído que me lo dejó acá de recuerdo ya miren todo está lleno de arena pero pues en fin vamos a ver si no hay algo más porque a veces salen dos objetivos en uno solo pero bueno ahora sí nada más era esto pues ya salió la gemelius del otro diego no sé querer solo y tiene el mismo grado de viejez a ella que tal vez fue la misma víctima pero bueno ya llevo 20 pesos o sea un dólarito miren acaba de salir una arracadita y no más que chulada en verdad estas zonas están bastante interesantes les digo no sale el oro pero mientras salgan fierrillos uno se mantiene ocupado sacándolos y así ya no está tanto pensando ahí que tiene que salir el oro tiene que salir el oro pero bueno ya me conformo con estas cosillas creo que es plata tiene un colorcito acá medio negruzco a veces que al ratito les digo si les encuentro un sello pues bueno yo creo que alguien se fue con los pelos parados porque acaba de salir una peineta así como de mujer también ya tiene bastante tierra bueno arena incrustada así que ya se ve que tiene sus añitos igual acá está media viejita pero pues bueno ahí me estaban haciendo bromas en los comentarios de que si quieres encontrarlo ve al monte de piedad y tienen razón con esta crisis yo creo que mucha gente tuvo que empeñar sus cositas y es por eso que están tan pobres las playas pero pues bueno puede que por ahí encontremos un añito que se perdió hace antes de la crisis en unos hace 2 3 4 5 años porque si no todas las piezas son nuevas por ejemplo esta pieza para cuánto les gusta que estuvo en el mar ya para que tenga este colorcito y la arena pegada unos 4 5 6 7 8 9 10 meses quién sabe pero bueno vamos a continuarle y yo me pregunto alguien se podrá aburrir de estar aquí en el caribe nada más ya te es chicuelas hay nadando clima perfecto agua calientita gente asoleándose disfrutando el ambiente es relajado pero bueno de eso se trata también sé que me ha ido mal en objetivos buenos pero al menos me la paso bien buscando pero bueno vamos a ver qué más encontramos ay papayas de celaya esta cosecha de anillos no para pero yo quiero ver uno doradito que les cuesta aventarme uno de orito ya burro vea ya no voy a insistir tanto sabes cuando deje de insistir es porque tal vez me llegue mi suerte pero bueno miren este podría decir que es plata porque vean cómo está el colorcito pero ya le estoy dando todo el giro y yo no veo ningún sello pues ya 10 en 10 yo creo que si vas a ir para lonche en la tercera del día 30 pesos pues mucho ruido y pocas nueces o sea muchos anillos pero no sale bueno a mí me salió esta acompañada me salió con una punta y me salió un anillito súper feo y toén luego luego se ve que ya también tiene su ratito aquí tiene ese dolor cromado que era de bisutería corriente a veces que sin mucho choro mareador se nos va para la bolsa 40 pesos bueno es de 10 pero las voy contando ya las que son de 5 de 2 y de 1 las ignoro porque ese es un tono de 35 este me lo den 11 30 y tantos dice que este código si le hago caso pero ya las demás no ya salió otro anillito y justamente aquí enfrente del hotel mía nada más que belleza el otro día vine aquí con andrea ya le había echado el ojo a esta playa porque está no hay gente porque esto ya temprano pero si haga que en la tardecita un mar de gente estaban aquí dije o es muy buen lugar para encontrar cosillas pero bueno miren está bastante bonito creo que va a ser hasta plata porque está muy trabajado si cabal ahí está miren no sé si es oro blanco no creo pero si tiene un sellito que dice 925 el chacatamente vean nada más que belleza de anillazo eh corrientito pero bonito no pues hice la rifa mi detector aquí en la mera orillita vean lo que salió me estaba dando dos tonos el primero creo que era este que es como aluminio me lo marcaba como oro pero acá salió también otro anillito que se ve que es corriente debe ser como los de tuxteno o los de acero sí bueno ya está bien desgastado y ahí tiene una leyenda en inglés que dice un mensurred love for you hay caramba es parezco ruso cuando hablo cuando es cosa cuando leo inglés pero bueno vamos a seguirle nosotros venimos por los buenos estos son chafones para monedita más prieta pero vean lo que acaba de salir esta es de algún galeón español que se hundió hace como 500 años pero nada cual está aunque creo que si va a ser antiguo en ya por la cantidad de ay caramba esta han de decir que si estoy bien nada es la neta este ya ruco pero a mí creo que me tocaron estas estas son como del 85 si moho si recuerdo que todavía me daban estas moneditas en mis tiempos de niñez pero miren quedó bien limpiecita se me hace raro hasta tal vez sea plata porque se limpió muy fácil ya estoy viendo algo doradito aquí que le dé el sol espana ya habría mucho no es que en serio cuando es un dorado opaco hay que emocionó pero este está muy brilloso este será un brazaletito también está un poquito oxidado por el mar pero aún así está bonita y me gusta estar ya porque miren aquí es como pequeñas trampitas el agua está bien bajita aquí la gente puede nadar a gusto pero yo siento que este tipo como de hoyos evita que se las lleve las cosas a veces que funcionan como trampa eso creo porque si estoy encontrando mucho fierrillo viejo que no es bueno para 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 filmar pero al menos hay muchas cosas y bueno vamos a seguirle entre conchitas y el pasto marino y ya nada más o que esta piedra es la que le llaman ópalo que brilla con los rayos del sol esto así tiene que ser plata porque ya para meterle una piedra de estas no se le mete a cualquier metal y si miren cabalito ahí dice de 925 la te no sé qué significa que tal vez es una marca no porque tiene como una no esté es como un logotipo pero si yo siento que este si es un poquito finito porque vean a más que belleza una gotita de ópalo y aquí miren en las trampitas que les digo están saliendo las piezas porque funcionan como trampas evita que se las lleve el mar a lo más profundo donde yo no me meto pero bueno a chale ganas porque me quedan 25 por ciento de batería y no sé cuántos hallazgos voy a encontrar más salió otra piecita de joyería por lo que veo es algún tipo de souvenir de esos que venden en las calles porque se me dado cuenta que venden muchas piedritas y toda esa vaina que venden a los turistas pero pues bueno al final de cuentas salió corriente porque vean cómo se le pega ahí el sarro todo blanco acá también ya está bastante esa rosa dice que este si no ocupa mucho choro mareador pues excelente yo creo que con este ya vamos a cerrar porque ya me está entrando el hambre y esto ya saben no es de abusar esto es para quedarse con ganas para venir otro día ya me eché mis tres cuatro horitas aquí en el mar suficiente y creo que es acero inoxidable bueno ahora sí vámonos para juerita y otra somos ya el recuento de los objetivos aquí frente a este hotelito que se ve que está perrísimo que se llama mía y eso que nos patrocina y como estamos haciendo promo algún día algún día ahora con mi agencia ahí sí voy a estar echando promoción y enseñando todos los atractivos del lugar más aparte detectar en su playita de enfrente pero bueno poco a poco esto es con calma bueno ahora sí vámonos con el recuento de los objetivos ya estando aquí en casita con mi roquito ya que ya verlo darle de comer a papá charlo saber que está bien pero bueno muchos se preguntan cuando salga a detectar dónde dejo a roco pues bueno esta es la casita de roco provisional como puede ver tiene bastante espacio tiene espacio aquí todo esto que es la parte trasera la parte lateral y allá enfrente también enfrente tiene otro patiesote enorme para que tome el sol acá toma la sombra aquí siempre dejo la puerta la ventana todo todo abierto porque tengo seguridad privada y él tiene acceso al cuarto a la cocina a los otros cuartos en fin o sea prácticamente toda esta su casa una única casa de cinco recámaras cuatro baños todo para roco ya sabe subir las escaleras desde que no se aburre al menos aquí dando vueltas se cansa hay para todos los que preguntan de que dónde se queda roquito cuando yo ando detectando y bueno aquí está la respuesta otra cosa que también es de que estoy pensando crear un nuevo canal de cocina si es porque la cocina si me gusta yo sigo cocinando aunque no grabe y si me salen buenos los platillos así quiero digamos que compartir mis obras de arte cámaras el egocentrista no para sí la verdad que si a veces me luzco y sabe rico lo que cocino digo porque no cuando me salga mal ese vídeo no lo subo pero cuando me salga algo rico con gusto les comparto mi receta y algo quería parecido aquí así algo campirano muy al aire libre y digamos que próximamente si me voy a animar ya a hacer canal de pura comida y en mi canalcito de detección pues hay meterle unos sextas pero la comida siento que no va con detección por es de que estaba pensando eso pero bueno así vámonos con el recuento ya aquí en la sombrita lo que salió en isla mujer es que nos fue bastante bien ya una vez poniendo todo bueno a estas monedas ya las tenía ya acumuladas pero bueno porque les quería decir que ya no ya estas de 5 de 1 y de 2 ya las voy a ignorar vean cómo salen tan horribles las de 10 todavía como que tienen un poco de tolerancia a la sal o sea que está así todavía siento que me las pueden aceptar pero las de 1 5 y 2 en verdad la sal las las se las acaba pero bueno empecemos con el recuento acá tenemos un anillito de acero inoxidable también está feo pero se nos va el bote este está súper pequeñito pero al menos es de platita 9 25 acá tenemos otro de acero inoxidable este pensé que era plata porque estaba opaco pero no le encontré ningún sello me dice que sí yo creo que es chafón este es más que chafa este creo que es la mejor vean nada más que bonita piedra de ópalo el trabajo está súper bonito tiene un chorro de diamantitos al lado del ópalo y vean el trabajo o sea esta esta sí es una belleza aunque sea de plata pero en sí el trabajo se ve que es muy fino parecido a este vean es platita esta también pero ven el trabajo de la piedra los adornos de la orilla ya se ve también un poquito antiguito y lo mismo es platita es que les digo acá hay mucha plata porque creo que somos productores de y si hay de cuenta que en todas las avenidas de turísticas hay muchísimas joyerías y casi todas se especializan en plata desde que tenemos poco oro más bien casi no tenemos oro pero plata al menos sé que voy a seguir encontrando esta cadenita me emocioné pero pues bueno finalmente era una corrientada a alguien se le salió completamente del pescueso porque no está ni rota tenemos acá un brazaletito igual corrientito un carrito de juguete una atrapa greñas y creo que fue todo bueno así este también creo que va a ser plata está muy prietito pero no le vi el sello pero bueno al menos está bien chiquitito y un souvenir esto también venden mucho en las tiendas de aquí para los gabachos para los que andan turisteando porque es lo que les digo acá cancún es una belleza viene muchísima gente de todo el mundo y próximamente van a tener noticias yo estuve desaparecido mucho tiempo en mis vídeos porque les digo ya tengo casi la agencia con mi amiga ya próximamente vamos a enseñarles las instalaciones y vamos a empezar a ofrecer paquetes para que puedan darse la vida que yo me esté dando acá o sea en verdad cancún es una hermosura y al rato el que tenga la oportunidad de conocerlo pues adelante digamos que mi nombre va a representar esa agencia que próximamente se las voy a cómo se llama a mostrar desde que bueno próximamente van a ver los precios van a poderlos comparar voy a poner un link donde expliquen qué quieren yo les mando el estimado y ustedes pueden comprobarlo con tiempo con otras agencias para ver si soy competitivo o no pero estoy seguro que les voy a dar la torre a la competencia porque en serio mi margen de ganancia va a ser mínimo y esperando que el servicio sea excelente porque voy a estar pendiente ahí como todo bebé que va creciendo voy a estar ahí pendientísimo de que todo salga bien inclusive en paquetes grandes yo hasta puedo ir a recibirlo yo sea el aeropuerto o recibirlos en el hotel en fin a ver qué más hacemos pero ya me estoy enrollando como siempre a mí no me paran el pico yo solito me tengo que parar porque si no me sigo pero bueno ya más adelantito les explico bien lo de la agencia y no se diga más y nos vemos en un próximo vídeo chao chao